¡Hey! ¿Qué tal sapuyulos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy y bienvenidos hoy a un nuevo video de Overwatch Lo siento si escuchan mi voz un poco diferente, estoy algo enfermo, prácticamente el cambio de clima me rompe la puta madre Pero bueno, lo siento, en este nuevo video de Overwatch, yo sé compañeros que no he subido video de Overwatch en años Prácticamente en años, subí como dos o tres videos y lo dejé de subir, pero prácticamente como les había dicho anteriormente Espero que les guste el video de Overwatch, en verdad es algo que quiero intentar cambiar, no quiero solo enfocarme en Destiny Destiny siempre va a ser mi primer amor y ustedes lo saben compañeros, pero bueno ahora, dado que Destiny no sé, no sé qué ha estado pasando en verdad Pero me gusta, me gusta el modo de competitivo que tiene Overwatch, que puedes escalar en rangos prácticamente Puede ser oro, bueno, bronce, plata, oro y esas madres como si fuera LOL o algún otro juego competitivo Y es por eso que lo voy a estar jugando un poquito más, voy a estar resumiendo ahí partidas ya no sé, ocasionales, no va a ser siempre Igual voy a seguir subiendo Destiny, ya voy a empezar a subir otra vez el camino a una nueva serie que lo había dejado Que era del año pasado, prácticamente ahora vamos a empezar a hacer el camino a una nueva serie del año 3 Usando las nuevas armas, las armas rotas que hay y algunas otras cosillas, ya saben como hacía el video este Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos en el gameplay compañeros, esta es una de mis primeras partidas con Sombra Me habían dado recién la última skin de Sombra, no se acuerdo como se llama, pero está muy coqueta en verdad Es un personaje muy, es muy bueno, en verdad tienes mucha movilidad Escape y todo este pedo, tiene 60 pinches balas en tu cargador, que más puta quieres Su ulti desactiva todas las habilidades que pueden usar los otros enemigos, obviamente tiene que estar en el rango del ulti Y en esta partida tengo una buena racha, creo que con ella, creo que una racha de 15 bajas Y estaba on fire en la segunda parte de la partida, esta es la primera parte, ganamos y en la segunda parte fue como que lo más intenso Como que ahí ves todo el potencial que puedes sacarle a Sombra, escaparte, lograr entrar a un lugar, hacer el mayor daño posible e irte Eso es lo increíble creo que de Sombra, porque tienes tu camuflaje o tu invisibilidad Que puedes entrar prácticamente como les digo a una batalla, si te hacen daño obviamente te descubren Pero si no, puedes entrar prácticamente a una batalla, matar al healer o matar al enemigo más frágil de todos ahí Y salirte sin problema, regenerar salud y volver a entrar a la partida, a la pelea Eso es algo muy bueno creo que de Sombra, es algo chingón Y pues nada Puyules, esto como les digo es una partida rápida, les voy a dejar lo demás que queda Voy a intentar, en verdad, lo siento, lo siento, eran fechas de exámenes y tareas y proyectos Lo siento, no pude subir video ni la semana pasada, creo que si subí un video pero no recuerdo muy bien Lo que he estado pensando en hacer ya aquí más seguro es hacer aunque sea un stream por día Pero no les voy a subir video y si les subo video va a ser un video ocasional O un video así como los he subido de camino a una nueva serie y todo ese tipo de cosas Pero yo creo que hacer un stream diario jugando Crisol, jugando Osiris, jugando, haciendo incursión Diario por así decirlo, estaría bien, estaría excelente, se guarda El que lo quiera ver lo ve el día siguiente, los que se quieren unir en ese momento se pueden unir Creo que es algo muy bueno hacer el stream diario, tal vez una hora, hora y media, dos horas Dependiendo si es que tengo tiempo, igual lo hago, si no, pues no Pero en verdad espero que me apoyen, igual espero que apoyen el video de Overwatch Voy a estar subiendo varios videos de Overwatch, en verdad ya tengo bastantes partidas grabadas Como me burlan esos puyiles que juego un día Overwatch, subo 25 partidas y la dejo de jugar Pero bueno, en verdad voy a empezar a subir Overwatch un poquito más seguido Espero que apoyen, al igual que Destiny, como les digo, es mi primer amor Y no lo voy a dejar, ese juego no se va a dejar nunca compañeros Así que nada, un saludo a todos, espero que les guste lo que queda de la partida Cuídense mucho, nos vemos después Un saludo a todos, espero que les guste lo que quede Un saludo a todos, espero que les guste lo que quede Un saludo a todos, espero que les guste lo que quede Un saludo a todos, espero que les guste lo que quede Un saludo a todos, espero que les guste lo que quede Un saludo a todos, espero que les guste lo que quede Un saludo a todos, espero que les guste lo que quede